Gracias compañero, buenas tardes, aquí entre el kilómetro 1 y 2, en la carretera que conduce hacia el sur, casi por Germania, para ubicar a la gente. Bueno, aquí me encuentro con Luis Lagos, creador de esto que ustedes verán en estos instantes, de este grandioso avión, como parte de los monigotes que le llamamos nosotros para la fiesta de fin de año, seguramente será quemado Luis. Buenas tardes, y bueno, es tradición de ustedes crear este tipo de monigotes. Buenas tardes, sí, como ustedes pueden observar, la tradición nosotros no la perdemos, de quemar estos años viejos, como le llamamos popularmente, y como también se le puede decir monigotes. Entonces, en esta ocasión nosotros tenemos un avión, un avión puede representar muchas cosas, me gustaría que ustedes como televidentes puedan utilizar más o menos su imaginación para ver qué sentido le pueden dar. Y con todo respeto, tenemos a uno de los mandatarios políticos de este país, a nuestro presidente, Juan Orlando. Se podrán preguntar ustedes por qué, por el por qué él, pues, yo les voy a explicar, la situación se da así de esta forma. Nosotros estamos muy enardecidos y no muy a gustos de todas las situaciones que se manejan contra nosotros, el pueblo. Una de las razones es el combustible, otra la energía eléctrica, nos tienen afliccionados, nos tienen ahorcados y trabajo no hay. Y eso viene de mes a mes y diario a diario se utilizan esas dos cosas que yo les estoy mencionando. Y en las manos del presidente está poderle bajar al combustible y poder generar muchas más fuentes de trabajo. Nosotros no pedimos que nos regale, sino que él vea la forma de cómo crear muchas más fuentes de trabajo. Y nos gustaría que este año 2020 se pudieran concretar todas esas situaciones para que mejore la situación para, tanto para él como gobierno, como para la población hondureña. Luis, ustedes son tapiceros, entiendo, tienen una microempresa aquí de tapicería y por muchos años llevan haciendo este trabajo. ¿Cuánto se tomó hacer esto? Bueno, la elaboración de los monigotes anda alrededor de entre el mes, 10 días por ahí, porque venimos trabajando en él como desde el 20, 22 de noviembre. Vamos poco a poco porque también el mismo trabajo de nosotros nos exige bastante tiempo para el trabajo que nosotros realizamos ya de compromisos. Entonces, por eso nos ha costado este año más bien terminarlo, pero anda entre un mes, 40 días para poder realizar los monigotes. Muy bien, me voy a acercar aquí con mi compañero Luis Zelaya. Luis, venimos acá para mostrar. Bueno, esto es cartón, cartón y han utilizado... Llevo una base, una estructura de madera. Una estructura de madera. Bueno, la experiencia de la tapicería, ustedes lo manejan perfecto. Correcto, sí, porque todo esto va de acuerdo a la carpintería y tapicería. Bueno, utilizaron madera, miro que las turbinas son ventiladores. Así es, es algo de creatividad lo que le buscamos. Y como yo quería volver a reiterar, a mencionar, todas estas situaciones, estas cosas negativas que son para el pueblo, yo quisiera decirle a nuestro mandatario que por favor nos tomara más en cuenta nosotros como microempresarios para que a ver si nos da la oportunidad de préstamos, unos préstamos buenos para poder nosotros emplear más gente y poder generar más productos a la venta. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros poder exportar nuestro producto? Nosotros trabajamos en cuestiones de muebles de sala, muebles de cocina, cunas, cuestión de centros de entretenimiento. Todo eso elaboramos. ¿Cuánto nosotros no quisiéramos tener un buen capital que nos inyectara el gobierno y poder emplear a 20, 30, 40, 50, 100 personas, poderle dar el trabajo? Nos gustaría que nuestro presidente observara esa situación para que nos ayude este año 2020 y los años venideros. Perfecto. Bueno, miren, a esto le falta, Luis. ¿Qué le falta? Sí, correcto. Nos hace falta todavía, queremos poner unas imágenes de algunos personajes que también están en el Congreso que consideramos que son más a favor que ellos que el pueblo. Entonces, lo vamos a poner ahí también en la ventanilla. Es decir, aquí puede ser, la gente puede decir que es el avión presidencial o puede ser un avión que lleva extraditable. Podría ser las dos situaciones, podría ser las dos situaciones o podrían también pensar en otras cosas también respecto al avión. Muy bien. Perfecto, gracias, Luis. Bueno, así está la elaboración. Ya pronto lo culminarán con algunos personajes de la vida política, por supuesto, que estarán integrándose a este monigote, un avión. Y por allá también ustedes lo han visto, el monigote del magnatario hondureño que también es utilizado. Esta elaboración que se hace producto de estas fiestas de fin de año donde se queman estos y otros monigotes, por supuesto. Las figuras más representativas del año, los personajes son los que más, son los que elabora la gente. Y por supuesto, aquí en la Salida del Sur es una tradición realizar este tipo de monigotes. Junto Luis Zelaya, retorno con ustedes. Buenas tardes.